¿Qué haces ahí? Buenos días con estas pintas Me da muchísima vergüenza llevar las gafas con la cámara Así que me las voy a quitar aunque no ve absolutamente nada Como podéis ver, esta es mi preciosa cara Sin pintar, con mis horribles cejas Encima me han salido un mogollón de heriditas en la cara Y no me gusta nada, pero bueno, es lo que hago La situación actual en mi casa es que A ver, no me acabo de despertar, señores Que son las 12 menos 20 En realidad me he despertado a las 7 de la mañana Me está sangrando una uña Ayer, aprovechando que estaba en el Ikea con Gorka Bueno, y estuve también con Nacho hace poco Pero había una oferta buenísima de 10 perchas por 1,50 Además de estas finitas Entonces tengo el armario Súper bien colocado con esta maravilla de perchas Y esto es a lo que me he dedicado esta mañana Estoy tan contenta Y bueno, tengo la habitación un poco desordenada Por todo el suelo Porque estoy básicamente intentando organizarme Toda la ropa Y bueno, además tengo que bajar un momento a la calle Porque lo que está tumbada mi gata Es ropa que voy a dar Más toda esa bolsa Yo creo que me voy a hacer unos huevos revueltos Un huevo Dos huevos ¿Habéis visto el tamaño tan grande de estos huevos? Me encantan Habemos comida Tiene buena pinta, ¿eh? Voy a maquillarme utilizando mi nueva Gente de Rihanna Y como ya os lo he enseñado miles de veces Simplemente vais a ver el resultado Así que nos vemos ahora Transformación Si es verdad que esto de maquillaje es Una maravilla Pues acabo de llegar a Madrid Y ahora mismo Básicamente lo primero que voy a hacer es ir al Lash Está aquí al lado callao Estoy lleno, pero ahora mismo Y después Voy a ir al Lestis Y lo último que haré es coger una bici más Y irme a Cuatro Caminos La verdad es que me ha encantado la visita en el Lash Me han entendido genial hoy Además debe ser que me han visto con la cámara Y han dicho ¿Qué he hecho con esa? Y bueno, me ha entendido un chico llamado Raúl Me ha enseñado Si no lo habéis visto Y no sabéis lo que es Se trata de una nueva bomba de baño Es un poco más cara, ¿vale? Cuesta como 6,95 o algo así Pero hay tres tipos Y la verdad es que esta era alucinante Sobre todo para el tema de sesiones de fotos Y vais a hacer cosas en bañera y tal ¿Por qué? Porque el agua se vuelve viscosa Acabo de llegar a Cuatro Caminos Y no he grabado absolutamente nada en la bicicleta Porque me da mucho miedo ¿Vale? Me da mucho miedo coger la bicicleta, la cámara y el móvil o lo que sea ¿Dónde estás? En mi casa, ¿de dónde estás? Pues acabo de llegar Leia de Weimar ¿Qué haces tú por aquí? ¿Qué haces? Son expectaciones Son divagaciones ¿Dónde está la mochila? Juega, es que es muy difícil encontrar Siéntate Dame la patita Muy bien, gorda Ay, qué guapa eres Bueno, Leia ya se ha esfumado Leia Leia Ahí a lo lejos Está Nacho Hablando con quién No lo sabremos Bueno, voy a ver si encuentro el cargador ¿Habéis visto qué terraza más magnífica? Será terraza, ¿que sí, Weimar? En fin Ay, ¿quieres probarme un kit? Agüeditos Agüeditos Bueno, pues hemos llegado a Parque Sur Donde Nacho va a hacer su súper trabajo show ¿Verdad? ¡Nee! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!